El porcentaje de vacunados es muy importante, así que estamos en una situación, creo yo, distinta a otras regiones. Algunos datos de aumento de demanda de testeos y leve incremento de casos COVID generan inquietud, aunque en el hospital Rawson no subió el número de consultas. Hay un aumento de la razón, esto es el número de casos de los últimos 14 días, dividido por el número de casos de los 14 días anteriores, eso se denomina razón, es una de las variables que se utiliza desde lo epidemiológico para medir cómo van los números, como también la incidencia, que si bien ambas han aumentado levemente, no alcanza a ser significativo el aumento. Por otra parte, si lo correlacionamos con el número de ingresos hospitalarios por COVID, al menos en este hospital, y el número de ocupación de camas críticas, eso no se ha incrementado, mantenemos un número bajo de ingresos y de ocupación de camas críticas por COVID, por lo tanto, la situación no es alarmante, simplemente hay que, bueno, ocuparse de la situación, salir de cerca las cifras y reforzar las medidas preventivas, ¿no? ¿Otros distritos están experimentando algo parecido? Entiendo que a nivel nacional hay un aumento un poquito mayor de la razón y de la incidencia, pero que tampoco es significativo. Yo insisto con esto, esto es para seguirlo, es para ocuparse de la situación, no llevar alarma, no llevar preocupación. Sí, también insisto en esto, las medidas preventivas, es decir, la vacunación, el uso del barbijo cuando esté indicado, el lavado frecuente de manos, mantener los ambientes aireados, que aquellas personas que estén con síntomas respiratorios se hagan el correspondiente testeo y no exponer a otras personas, ¿no? ¿Esto puede acelerar un poquito el proceso de vacunación que viene algo retrasado? Sí, por eso es que yo menciono esta cuestión de que es muy importante las medidas preventivas, dentro de ello la vacunación. Hay que estimular a la población de que se vacune. En el país hay 14 millones de personas que no han recibido dosis de refuerzo, por lo tanto es muy importante que lo hagan.